Cuando él, cuando él, lo que sucedió el 15 de enero me llamó en esos días, esa fecha, pero de resto no. De San Solorza no fue la que me llamó, no sé mucho, pero para saludarme, pero no para más nada. Ni ninguno de ellos, no hemos tenido tampoco ayuda de ninguno de ellos, de ninguno de ellos. Que él me dio, que no me podía ayudar porque no tenía cómo. Así mismo, y nunca ninguno de ellos no ayudaba. Y en una ocasión me ayudó el señor Carlos Vecchio, cuando yo estaba en Nueva York, que me ayudó cuando el COVID. Me ayudó con un alquiler de un apartamento que me ayudaba a completar una parte, yo para una y la otra parte. Entonces así estuve, hasta que tuve que entregar al apartamento, porque después la ayuda se acabó. Entonces fue cuando me vine a Miami, porque me dijeron que vente a Miami, que te vamos a ayudar. Y llegué aquí a Miami, y era mentira todo. Nosotros ninguno, tenemos ayuda de nadie, nunca la hemos tenido. Y entonces tuve que meterme en un refugio, porque lo que me engañaron. O sea, no me engañaron, sino que me dijeron, vente que te vamos a ayudar. Y después llegué aquí, los llamé y nadie respondió. Hasta la fecha, y no han respondido. Hasta la fecha, y no han respondido.